El obispo de Apaxingán, Michoacán, Miguel Patiño, refrendó su defensa por los habitantes de esa diócesis que viven en la zozobra. Justificó su carta a la voz de nuestro pastor, que emitió el 15 de octubre pasado. La idea de la carta es precisamente despertarnos, buscar tener un estado de derecho. El clérigo asumió que la Iglesia Católica tiene su parte de responsabilidad en lograr la paz de esa región. No hemos cumplido nosotros con la responsabilidad de educar a nuestra gente en la fe, porque si nuestra gente estuviese educada en la fe, no viviríamos tan bien así. Habló de los motivos para publicar este mensaje a los michoacanos. Eso de que no haya forma de salir a llevar a un enfermo porque no haya autobuses. Eso de que no haya tortillas. ¿Qué pasa con eso? Monseñor Patiño, nombrado tercer obispo de Apaxingán en 1981, dijo conocer la realidad social en la región. Los sufrimientos de una madre de familia, ya sea madre de un militar, de uno del crimen organizado, de uno de los comunitarios, de un civil, hombre o mujer, ¿qué siente una madre con eso? Con 32 años como obispo de Apaxingán, aceptó omisiones de la Iglesia. Tenemos como iglesia fallas también, como autoridad tenemos, hay fallas como sociedad, hay fallas, como familia hay fallas. El obispo encabezó una marcha por la paz en Apaxingán el pasado 31 de octubre que congregó a cientos de personas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.